www.feyyaz.com 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 Uy, cuidado! Ya voy para abajo! Vamos a aterrizar Ya nos separamos de un grupo Y ahí se ve el cerro Cerro Verde Vamos a ver Quedemos, eh El brocán de salco Aquí vemos otra vez El Volcán de salco Y a donde venimos Camillando Aquí vemos otra vez Quedemos ¡Suscríbete al canal! 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 y cuando lleguemos a la cima vamos a tener una panorámica mucho más linda de todo nuestro paisito así que se nos han quedado ahí nuestros dos colegas así que vamos a seguir dándole más de aquí esta toma es verdad increíblemente hermoso así que nos seguimos viendo las cosas así que nos seguimos viendo y y y y y y y